Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Radar País. Este lunes 27 de febrero, el último lunes de este mes. Bueno, queremos anunciarle que desde el pasado fin de semana nuestra cuenta o nuestro canal de YouTube fue hackeado lamentablemente en horas de la mañana. Nuestra cuenta que hemos estado promocionando, Canal TVX, que por cierto anteriormente el canal que teníamos también se nos fue hackeado. En esta oportunidad, en esta cuenta que recién habíamos activado, subimos nuevamente hackeo. Así es que vamos a estar pendiente hasta que la cuenta sea restablecida. Le invitamos también que usted esté pendiente. Brevemente le vamos a informar cuando ya esté habilitada. De esta manera arrancamos la edición de este lunes con nuestros titulares. Los titulares son gracias a Crio Health Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. PNC no castigará a personas obligadas a esconder armas por pandillas si las entregan. Capturan a delincuentes vinculados a la venta ilegal de armas en San Miguel. Comerciantes de los mercados municipales de San Salvador acuerdan regular precios de sus productos. Y en notas internacionales, decenas de miles de mexicanos protestan contra reformas electorales de López Obrador. Mes del febrero, mes del amor y la amistad y en cable color tenemos los nuevos planes de que enamoran. Puede contratar 50 megas por 27.50 o 100 megas por 39.99. Si lo prefiere, 250 megas por 50 dólares. Recuerde, cable color es el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. O puede llamar al 7085-6525. Le contamos ya de inmediato que hace un par de minutos se sintió un temblor de 5.7. Últimamente, si usted se ha dado cuenta, todos los aparatos Android, Google tira una notificación segundos antes que se sienta el sismo. Y según Google lo reportaba de 6.2. Pero las autoridades de medio ambiente lo han calificado de 5.7. Y esto ha ocurrido frente a las costas de la Unión, a 55 kilómetros al sur de la playa Las Tunas. Ahí aproximadamente daban también la actualización. Vamos a esperar, dice, no existe amenaza de tsunami para El Salvador. Bueno, vamos a seguir a la espera, ¿no?, de que no se puedan dar otros sismos similares. De ya vamos a entrar de lleno a la información nacional. Como le decíamos en nuestros titulares, las autoridades de la Policía Nacional Civil han dado un compadre de espera a las personas, que según ellos, las pandillas los obligaban a guardar armas. Dicen si las entregan, no van a tener cargos contra ellos. La Policía Nacional Civil activó su centro de llamadas 123 para que las personas amenazadas por las pandillas para guardar armas puedan entregarlas voluntariamente a la institución. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reiteró que las personas que esconden armas por amenazas de pandillas y las entreguen no tendrán ninguna consecuencia legal. A través de redes sociales, Villatoro explicó que la semana pasada una familia en Apopa entregó armas que las pandillas les habían entregado para esconder. El funcionario aseguró que eran tres artefactos que se ocultaban en el patio de la vivienda y que todas fueron entregadas a la PNC de forma voluntaria. Otro caso similar ocurrió en Cojutepeque, en donde la PNC recibió una llamada al 123, en el que un habitante informó que escondía un fusil porque estaba amenazado por delincuentes. En ambos casos, indicó el ministro, no se procesarán a las personas involucradas de resguardar los artefactos. La semana pasada, Villatoro indicó que durante la vigencia del régimen de excepción, unas 2.398 armas de fuego, 3.012 vehículos y 15.420 celulares habían sido incautados, así como 1.7 millones de dólares en efectivo. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Y le contamos que elementos de la Fuerza Armada de El Salvador capturaron a tres supuestos miembros de estructuras criminales quienes están vinculados a la venta en el lugar de arma de fuego en el departamento de San Miguel. Los supuestos delincuentes no fueron identificados por sus nombres. La cuenta de Twitter de la Fuerza Armada realizó una publicación donde los presentó como el nariz negro y pitufo, los tres señalados por pertenecer a organizaciones terroristas. La Fuerza Armada encontró unos audios y fotografías en uno de los celulares que supuestamente vinculaban a estos tres sujetes con la venta de armas ilegales. Los capturados fueron entregados a la Policía Nacional Civil, añadió la Fuerza Armada en su cuenta de Twitter. Bueno, y le contamos que el ministro de la Defensa destaca que ya van en El Salvador 130 y... bueno, 102, 312 días sin homicidios. De esto nos dijo adelante con este detalle de información. Sí, de los... en general, desde que empezó el Plan Control Territorial a la fecha, hasta el día de ayer, pues este día todavía no finaliza, llevamos 312 días con cero homicidios. Pero en los 338 días que lleva el régimen de excepción, también llevamos ya 208 días con cero homicidios. Y los últimos dos meses, que han sido los mejores meses en materia de seguridad, enero finalizó con 11 homicidios y 22 días con cero homicidios. Y febrero llevamos 12 homicidios y a este día, al día de ayer, llevamos 20 días ya contabilizados con cero homicidios. Es importante también que en el mes de febrero hemos tenido dos periodos consecutivos de 7 días con cero homicidios. El último es el que tenemos del 20 de febrero al día de ayer, que contabiliza 7 días. Esperamos este día y el día de mañana, pues, mantener estos niveles de seguridad. Y obviamente esto va mejorando todo lo que estamos haciendo en apoyo a la Policía Nacional Civil, que se traslada en esa seguridad y esa tranquilidad al pueblo salvadoreño. Y vamos a cambiar de información. Y en las primeras horas de este día lunes, el mercado, el mercado, la tiendona y otros de la zona metropolitana van a mantener los precios de sus productos. Así lo anunció el alcalde capitalino Mario Durán. Esta revolución, bajo los precios, hará un efecto cascada para favorecer al consumidor final que visita el resto de los mercados municipales, tiendas mayoristas y de menudeo, restaurantes, comedores y los agromercados impulsados por el gobierno. Así lo detalló el alcalde capitalino. Vamos a escuchar más detalles con esta siguiente nota. Tomate comprada aquí, una caja de tomate que podría servir para toda la familia en un hogar, por ejemplo, nosotros la encontraríamos en otro lugar tres veces más cara. Así. Esa es la comparación que nosotros te podemos hacer. Es decir, siempre va a ser tres veces más barato comprar aquí que comprar en cualquier otra parte. Y es por eso que los productos que hoy están viendo aquí, ustedes los pueden encontrar. Van a poder hacer después un acercamiento en cada uno de ellos porque son variados y entender lo de los precios en cada uno de ellos. Y siempre hablando de la alcaldía de San Salvador, el consejero Héctor Silva dijo que el mercado Cuscatlán tiene una cuenta millonaria pendiente. Afortunadamente la deuda de la alcaldía de San Salvador en este momento con bastantes proveedores grandes y pequeños es grande. Hay casos emblemáticos como el caso del mercado Cuscatlán, a cuyo proveedor se le deben alrededor de cinco millones de dólares. Y hay otras empresas, algunas de recolección de desechos sólidos, la empresa de alumbrado público, AGM, a las que se le deben docenas de millones de dólares. Y eso es algo que se ha venido acumulando desde administraciones pasadas, pero no hay claridad en este momento acerca de cuál es la estrategia en términos financieros para empezar a sanear un poco esas deudas. Ya algunas de esas empresas han manifestado su molestia con la falta de pago, empezando precisamente por el arrendatario, perdón, por el arrendante del mercado Cuscatlán que nos mandó una nota de cobro hace unas semanas exigiendo el pago de una deuda. Bueno, que hoy ya creció, ya está por encima de los cinco millones de dólares. ¿Y la deuda total de cuánto es en el monto? No hay un monto específico porque se hizo hace no mucho un proceso de titularización. Fue el cuarto proceso de titularización que se ha hecho en la alcaldía de San Salvador y todavía se están asentando un poco las finanzas después de eso. Se supone que buena parte de ese dinero está ahí para poder sanear y para poder cumplir compromisos previos, pero no hemos recibido un reporte todavía del área financiera acerca de la ejecución de esos fondos. Y este fin de semana el partido Arena realizó sus elecciones internas. Las elecciones que estaban anunciadas para el pasado 19, pero que se vieron suspendidas y las retomaron este fin de semana recién pasado. La militancia del partido Tricolor elige, ayer domingo eligió quienes conformarán la junta directiva del Cohena que actualmente es presidida por Carlos García Sáenz, pero vamos a conocer más detalles por el presidente actual. Ahora nosotros elegimos al próximo Cohena, el Cohena que va a guiar al partido de cara a las elecciones del 2024. Cohena que va a continuar con la renovación dentro del partido, el Cohena que va a seguir devolviéndole arena a los areneros. Hoy escogemos nuevamente un Cohena que tiene siempre como visión la paz, el progreso y la libertad. Yo creo que todos estamos viendo cómo estamos viviendo esta fiesta nacionalista, los centros de votación abarrotados. Estamos saliendo a votar, nos estamos motivando y esto solo es una muestra de lo que Arena puede hacer y lo que vamos a hacer de cara al 2024. Yo creo que ha sido importante hacer este evento, que bueno que ya nos podemos ver, que ya estamos viendo nuevamente nuestras bases, que nuestras estructuras están saliendo a emitir su voto, a emitir ese voto que les permite a ellos decir, este es mi partido y este es el partido que queremos en estos próximos años. Aquí estamos para seguir defendiendo el salvador. Bueno, y le invitamos, si usted se perdió el programa de encuentro con Julio Villagrán esta mañana, aquí le tenemos un resumen. Creo que aquí no hay que perderse, o sea, el tema de la campaña electoral es sumamente evidente y lo que le corresponde entonces al tribunal es actuar e iniciar los procesos sancionatorios correspondientes. En este tema de los diputados que hoy, por ejemplo, han permanecido en Estados Unidos, un buen grupo de diputados, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, no podemos ir a buscar al sitio de la Asamblea si ese viaje lo costeó la Asamblea Legislativa o alguien lo costeó. Fíjense que se había puesto una reserva sobre los viajes de los diputados mientras terminan el viaje. Es decir, ellos habían aducido un tema de seguridad e independientemente, fíjense, si ellos tienen, por ejemplo, si son costeados por la Asamblea Legislativa, puede ser que sean costeados con fondos propios o con fondos de donaciones, que también tendrían que ser registrados, porque aquí hay que tener en cuenta que estos fondos debieran ser registrados, lamentablemente en el caso salvadoreño, el financiamiento a los partidos está regulado, pero no está regulado el financiamiento a los candidatos, pero en todo caso tendrían que estar, estarían recibiendo fondos sin estar siendo declarados, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda. Ahora, una situación adicional a esto son los permisos, por ejemplo. Uno de los tuits era de la tarde del día viernes, del día 24, donde algunos diputados anunciaban su salida del país, en un avión, etc. Uno de los tuits, creo, si mal no recuerdo, eran como de las 5, las 5 y tanto de la tarde. Bueno, para estar en el aeropuerto, dicen, 3 horas antes para estar sentado en el avión. Por tanto, durante la tarde ya ellos tuvieron que ausentarse de sus labores de la Asamblea Legislativa. Y esto implica, por ejemplo, que tenían que haber pedido un permiso sin goce de sueldo o con goce de sueldo. Eso depende de cómo fue tramitado. Pero lo cierto es que aquí es este limbo, ¿verdad? De en qué condición viajan. Viajan como candidaturas, porque además casi todos ellos, como ya tienen vía libre, y ya les dijeron que podían optar por la reelección, viajan como diputados. Uno advierte, por ejemplo, de los tuits que circularon ayer, de los videos que circularon ayer, que es marcadamente un llamado al tema de la reelección. Reelección que... Y para continuar la semana, le invitamos que mañana, martes 28 de febrero, invite a sus amigos a ver Encuentro con Julio Villagrán. Estará platicando con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. A través de nuestros canales, excepto, bueno, ojalá que ya mañana tengamos restablecida la cuenta de YouTube. Puedes ver ahí los diferentes canales completamente en vivo. Mañana, martes 28 de febrero, último día del mes. Bueno, casi ya a las puertas del tercer mes de este 2023. Bueno, y queremos hacerle una invitación. También recuerde que Criohel Spa son expertos en el bienestar y belleza. Cuidados para su salud. Si usted tiene estas complicaciones, si usted padece de nervio siático, espolón, artritis, inflamación posquirúrgica o estrés, usted consulte con los especialistas en el cuidado de la salud y la belleza. También el bienestar, llame al 786-630-07. Pero ya casi para terminar este mes, ellos tienen dos promociones que no tiene que perder. Mire, el mejor regalo, 50 dólares. Usted va a recibir dos presoterapias, sauna infrarrojo y Teragún, para que disfrute o pueda regalar usted este paquete. 50 dólares y este otro, que siempre ellos tienen a bien, dar lo mejor para sus clientes en Criohel Spa. Puede buscarlo en redes sociales antes que se termine el mes. Mire ahí, dos por uno, todo el mes, para que usted pueda ir con su pareja o alguien más ahí a Criohel Spa. De esta manera, nosotros vamos a hacer nuestro primer corte comercial, pero venimos con más de Radar País. Ya regresa Radar País. Estás viendo Radar País. Gracias por seguir con nosotros. Y vamos a comenzar este segundo bloque de información con una buena noticia, ya que el equipo de TVX se trasladó hasta Usulután. Y no se imagina para qué. Pues para llevar ayuda a muchos salvadoreños que lo necesitan. Mire, de verdad, es impresionante la cantidad de hombres y mujeres recibiendo un granito de ayuda. De verdad, que algo tan pequeño pueda ayudar a muchas personas. Esta vez visitamos la comunidad Murillo, San Marcos, donde nuestro director, Julio Villagrán, junto a nuestros compañeros, hicieron entrega de víveres a salvadoreños de escasos recursos. Gracias a su ayuda, estas personas fueron beneficiadas con bolsas solidarias. Ahí usted puede ver que estas personas recibieron esta ayuda. También se realizó la entrega de ayuda en el cacerío El Limón, Cantón, Puerto Parada, municipio de Usulután. Esta vez, acompañados de miembros de Cruz Verde, entregando víveres a varias familias. Que, de verdad, ahí una sonrisa vale más que mil palabras. Vamos a conocer más qué opinan los beneficiarios de esta ayuda. Buenos días, ¿qué tal ha estado? Me alegro de que se ha recordado, se ha recordado de una gente de aquí del Bajo Lempa. Y me siento muy contenta por el regalo que me ha mandado. Y gracias a usted, don Julio, de que me ha mandado este regalo. Y muchísimas gracias por todo y Dios que lo bendiga. Vamos a cambiarte tema. Y un estudio reciente, el consumo o la demanda energética perdió en un mes pasado. Cerró en diciembre con el 1.5 del cierre del año. Pero vamos a conocer más en esta siguiente nota. La demanda de energía perdió impulso en los últimos meses del año pasado. Y cerró con un crecimiento de solo 1.5% en diciembre. Según un reporte de mercado de la unidad de transacciones. El consumo de electricidad es un indicador sensible por su relación con la dinámica económica. Pues aumenta cuando las empresas se encuentran activas y produciendo. Además de las inyecciones a la red de los hogares. El reporte de la UT, el administrador del mercado mayorista, confirma que este renglón experimentó a inicios del año pasado uno de sus mejores en crecimientos. Pero la tendencia desaceleró en los últimos meses. En febrero y marzo, la demanda creció un 11.8% respecto a los mismos meses del año 2021. Variaciones incluso superiores a las registradas antes de la pandemia del COVID-19. A partir de junio, la dinámica perdió impulso y registró una fuerte desaceleración en octubre. Cuando la tasa fue de 3.2%, luego en 2.7% en noviembre y cerró en 1.5% en diciembre. Para Radar País, Reinaldo Machuca. Bueno y hablando siempre de este mismo tema de proyectos energéticos. El presidente de CEL habló que tienen dos proyectos importantes para los próximos años. Veamos. No se había modificado la matriz energética en geotérmica del 92 como lo vimos. Estas dos plantas vienen a darnos más energía geotérmica. Y obviamente vamos a empezarlas a construir y ya vamos a tener dos plantas nuevas en generación geotérmica. Ahorita es el 25% ¿cuánto aumentaría con esos 30 megavatios? Son alrededor de un 5% más en energía geotérmica. Aurelín. Ya vieron que tenemos un precio de megavatios. Eso es lo que se pretendía, buscar un precio de energía más asequible. Y ese es el objeto de que fuera una licitación abierta en donde puedan conocer los precios de verdad realmente de la energía y lo que nos va a costar el proyecto. Eso lo vamos a ver obviamente en las tarifas de generación eléctrica. Ese es el beneficio para todos los apagados. Cambiamos de orden de información. Bueno, algo que muchos no querían que llegara, pero llegó. El BMT ha dado a conocer que a las 9.30 de la noche de este lunes van a comenzar las pruebas de las fotomultas. Empezará su fase de prueba desde ahora y las arterias en donde iniciarán serán la Manuel Enrique Araujo en San Salvador. Así lo anunció el ministro de la noche de ayer, el viceministro de transporte anunció una restricción sobre la referida vía a partir de las 9.30 de la noche. Las pruebas serán sobre la Manuel Enrique Araujo en dirección que conduce hacia la Plaza Divino Salvador del mundo del sector del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Pero antes de ingresar a Venezuela, entiendo que son las dos vías, Venezuela, Boulevard Venezuela y la Manuel Enrique Araujo, para que usted ya más o menos vaya considerando los tiempos y sobre todo la hora, 9.30 de la noche. Bueno, vamos a cambiar de tema y gracias a nuestros colegas de Canal 9 La Unión, ellos han recogido varias recomendaciones para los agricultores, sobre todo en esta época seca. Como es bien sabido, la época de verano es propicia para la generación de incendios forestales. En el caso que nos ocupa, consultamos a Álvaro Figueroa como jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil de la Unión, sobre cómo deben quemar los residuos de sus cultivos los agricultores. Esto, pues, evitar, por ejemplo, las famosas quemas controladas, voy a mi patio, quemo, recojo, barro el patio, recojo un poco de hoja y le doy fuego. Esto a la larga puede generar un incendio de grandes proporciones, ya sea en un terreno eledaño, casa del vecino, y puede salirse de control y esto nos genera, pues, pérdidas, inclusive pueden haber pérdidas de casas, pérdidas inclusive de vidas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Muchas veces, tal vez, nosotros pasamos o pasan otros compañeros de otras instituciones, bomberos, Policía Nacional Civil, y le pueden llamar la atención a quien esté haciendo quemas disque, quemas controladas, porque esto a la larga genera más problemas. Para la correcta ejecución de estas prácticas, sería adecuado que los trabajadores de la tierra consulten a las entidades especializadas en esta área y si ya cuentan con un conocimiento previo, realicen lo aprendido. Pueden hacer, pero si desconocen cómo hacer una quema controlada, pues, pueden abocarse al cuerpo de bomberos o pueden, inclusive, del teléfono de Google, ver cómo pueden hacer para poder hacer una quema controlada y si es posible primero hacer un cerco, ¿verdad? Hacer un, ¿cómo le puedo decir?, de tierra, hacer una rueda a la redonda donde se va a quemar y esto evita que el fuego se propague. Otra, no hacer incendios ni hacer quemas controladas cuando haya presencia de viento. El viento puede llevarse una chispa, puede llevarse el fuego a otro sector y se nos va a generar un incendio de grandes proporciones que no lo vamos a poder controlar. De acuerdo con Álvaro Figueroa como encargado de esta sección, durante el 2022 se contabilizaron varios incendios forestales debido a las malas prácticas de los agricultores y lo cual en el 2023 se buscará la manera de prevenir, informó Paranoti9 Samuel Robles. Las glorias del periodismo en tiempo de crisis, ese es el tema que ha desarrollado el periodista Serafín Valencia en nuestro programa Plataforma. Aquí le damos un resumen. Un tema importante que tiene que ver con el periodismo, con la valentía y un poco también sobre, vamos a decir, teoría o filosofía del periodismo. ¿Por qué y para qué hacer periodismo? Pero bien, vamos a empezar hablando de una noticia importante que hemos conocido en los últimos días en nuestro país y que viene a engrandecer las glorias del periodismo salvadoreño. Pues se trata de que esta semana el periodismo salvadoreño se ha vestido de gala al recibir la gran noticia de la entrega del premio Ortega y Gasset 2023 a la colega salvadoreña Julia Gavarrete. Es una joven periodista de reciente trayectoria, pero que ya ha llegado a estas grandes ligas del periodismo. Muy bien hecho. Julia trabaja en la revista digital El Faro, también otro medio de comunicación muy galardonado en los últimos años. Pues bien, este es un hecho que vale la pena destacar porque se trata de la segunda mujer salvadoreña que gana este premio en los últimos años. La primera de ellas fue María Luz Noches, quien lo obtuvo en el año 2020 por una investigación colaborativa desarrollada en varios países de América Latina. Luz Noches, también es periodista del periódico digital El Faro, un medio salvadoreño. El premio Ortega y Gasset, creado en 1984 por el diario El País de España, en memoria del periodista de ese país, Ortega José Ortega y Gasset, es otorgado cada año para reconocer los mejores trabajos que son publicados en español a nivel mundial. Pero... Bueno, le invitamos para que no se pierda esta noche al economista y acompañe al economista José Luis Magaña. Otro mundo es posible y ya está aquí. Es el tema que estará desarrollando en el programa Plataforma ahora a las 7 de la noche. No se lo pierda, por favor, para que usted pueda conocer más acerca de este detalle. Antes de ir a nuestro segundo corte, queremos invitarle así, de una manera muy especial, visite Hojas Ecovillas, un maravilloso lugar donde usted puede disfrutar de nuestras lindas playas a menos de una hora de la capital. Si usted quiere traer a sus seres queridos, dígales, mire, si viven en el extranjero y piensan venir en estos días de vacaciones, dígale, aquí hay un lugar perfecto, ese lugar es Hojas Ecovillas. Visítelos ahí en redes sociales como Hojas Ecovillas, en Facebook e Instagram para poder reservar ya. De esta manera, vamos rápidamente a nuestro segundo corte. Venimos con más de Radar País. Ya regresa Radar País. Estás viendo Radar País. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y este lugar que vamos a conocer esta oportunidad, de verdad que tiene que estar en la lista de los lugares que tiene que visitar. Me encuentro en esta oportunidad con Lucy Baquerano. Ella es de Suchimex, Villa Suchimex. Y vamos a platicar de todo lo bonito que tiene este lugar en Suchitoto. ¿A cuánto estamos de la capital? Lucy, bienvenida. Gracias, Francisco y a TVX por habernos invitado. Usted se encuentra a una hora con 20 minutos de la capital hacia Suchitoto. Nosotros estamos en el nuevo local ahora que cuenta con piscina, hostal y siempre pues nuestro restaurante se caracteriza. A ver, ustedes traían comida, ¿verdad? Pero creo que quedó ahí abajo y por cuestiones de tiempo. Pero mire, vamos a conocer más de toda la especialidad que tienen ellos. De verdad, no lo que, mire, aquí hay dulces. Bueno, pero cuéntenos, Lucy, todo lo que ustedes tienen. Claro que sí. Restaurante Suchimex se caracteriza por una fusión de gastronomía salvadoreña y mexicana. Tú ves ahí la bandera del Salvador y mexicano. A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque nace de una nueva tendencia donde ya no solamente es un país el que te representa una comida, sino que se tropicaliza. Es una fusión. Es una fusión. Así es. Así que yo soy arquitecto, chef y bartender. Miren qué bien, qué bárbara. Y expresamos ahí tipo Pinterest todas las bellezas que tiene Villa Suchimex. ¿Por qué se caracteriza Villa Suchimex? Porque tenemos como destino turístico el cielo de sombrías, que así comenzó en Suchitoto hace cuatro años y medio y estamos en el nuevo local. Tenemos un cielo de sombría donde tú puedes comer. Tienes un deck de madera sobre una piscina o a la par de la piscina también otra zona donde puedes disfrutar de un día súper rico. Y tienes el mural pájaro-flor con el nuevo avistamiento de una ave que se llama espátula rosada, que es un flamingo, y las heliconias que están sembradas en Suchimex, que son alrededor de 15 variedades. A ver, hablando de variedades, ¿cuántas variedades de platos tiene Suchimex? ¡Wow! Tenemos alrededor de unos 20 platos, ¿verdad? Los representativos, que son los salvadoreños, que tú encuentras un steak, pollo, res, acompañado de arrocitos, chorizos de cojute. Pero luego nos pasamos a los mexicanos, que pueden ser torta, burritos, tacos. Y luego tenemos la fusión, que son los putacos, creadores de los putacos. ¿Ah, sí? Sí, es una pupusa y taco. Puede ser más taco que pupusa o más pupusa que taco. ¿Cómo se ve esa fusión? No sé, ¿qué ingredientes tiene? Bueno, si nuestros amigos se meten a Instagram, Facebook o TikTok, ustedes pueden ver de que tú encuentras un dobladito de una tortilla rellenita, pues es encontrada la mexicana y es una más gordita, digamos, que es la que se acostumbra a comer en México, y la de nosotros, que son las pupusas. ¿Cuál es la variedad? Que unas van rellenitas de curtido salvadoreño y la otra que lleva un curtido mexicano y crunch. Bueno, ahí estamos viendo las instalaciones, Lucy, un lugar, pues, muy bonito. ¿Esas son? ¿Esas son parte del menú? Eso sí, claro que sí. Estamos viendo lo que son los compadres, porque cuando viajamos a México, digamos que a Guadalajara, en Tlaquepaque, nos trajimos también la idea de lo que son los compadres al fogón vivo, con quesito derretido en medio, tienes ahí las hamburguesas para los chicos, los tequi tacos, que son rollitos de tacos. Me llama la atención, Lucy, perdón que le interrumpa, ¿cómo surgió la idea de esa fusión? ¿Usted vivió en México? Pues fíjese que durante 20 años, digamos que disfrutamos mucho en familia, que era tener niños pequeños con mi pareja y que todas nos la pasáramos bien. Entonces Cancún se caracteriza por tener mucho concepto familiar. En Miami también, y que tú pudieras disfrutar, no solamente con tu pareja, sino que también con tus hijos. Y Suchimex fue creado para la familia. Bueno, eso creo que es un punto importante, que es un lugar familiar, ¿no? Usted puede compartir con sus hijos de la buena gastronomía, tanto salvadoreña como mexicana. Es extraño encontrar un lugar así, porque usted solo va a ir, lugar de comida mexicana nada más. Sí. O, obviamente, las pupusas o platos típicos salvadoreños. Sí, así es. Pero una fusión, y sobre todo, ¿cómo se llaman los tacos? ¿Cómo se llaman? Los putacos. Los putacos. Imagínese los ingredientes mexicanos y salvadoreños fusionados. De verdad, da así como curiosidad para probarlo. Sí, no solamente encuentras eso, sino que también Suchimex es fusión amor. Tenemos el balcón del amor, donde los enamorados dejan sus candados en son del amor eterno. Tenemos karaoke, tenemos una pistalet iluminada, y cerramos hasta las 10, 11 de la noche, todos los días. De lunes a domingo. De lunes a domingo. A ver, para hacer reservaciones, Lucy, gracias. Sí, el código de área para nuestros amigos que nos están viendo fuera del país, 503, y nuestro teléfono es el 7574-1979, con Lucy y nuestro equipo de Suchimex, te vamos a atender súper bien. Ahí aparece el teléfono, 7574-1979. Escríbale en el WhatsApp en este momento, si usted quiere reservar, y diga, mire, estoy viendo la entrevista, yo quiero conocer más de Suchimex en estas vacaciones. Me imagino que hay que hacer con anticipación a reservas. Sí, pues ver la disponibilidad del hostal, ¿verdad? Y invitarte que también vamos a tener un local con vista al lago, que vamos a estar a unos 10 metros del lago. Hablando de ubicación, si me ubico por la iglesia, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos principalmente en la entrada de Suchitoto, en una zona que se llama El Trifinio, en una calle adelantito de la gasolinera Valle del Señor, a la derecha, ahí nos encuentras. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahí usted se puede ubicar, y es bonito por tener un lugar cerca del lago también. Es un lugar muy, bueno, la vista, ¿no? Es impresionante. Y aquí ustedes pueden tener también un lugar ahí cerca, sería, pues, magnífico, ¿no? Así es. Entonces, este, no es de perder tiempo, ¿no? No, 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 para nada, para nada, y cuando lleguen pueden contar con parqueo interno, ¿verdad? A ver, pero, ¿qué más hacen ustedes? Estoy viendo aquí unos dulces, café, cuéntenos. Nuestro café de Berlín, Usulután, fíjate que el café es salvadoreño, también es Coffee-Mex, ¿y por qué? También tiene una fusión, porque el café es a estricta altura de las tierras de mi familia, ¿verdad? Vaquerano Campos, donde tenemos a 1,325 metros sobre el nivel del mar, en la finca Los Pirineos, está esto. Mis padres nunca se fueron por el conflicto armado, fue una familia que se quedó ahí, y es un cultivo con más de 75 años. Ahí estamos viendo a detalle el café. Sí, así es, ahí es. Y, ¿por qué dices que es Coffee-Mex? Porque lleva una canela de querétaro, que es picante y dulce. Cuando tú la pones, ya sea en una olla o en la cafetera moderna, ya obtienes el sabor de un Coffee-Mex riquísimo. Mira, qué bueno, o sea, que eso es como un plus al café. Un plus, así es, y que nuestra familia ahora tiene un nombre sobre esos cultivos que tantas familias. ¿Cómo es el proceso? ¿Usted le pone a la cafetera? Sí, arranca lo que es acá, ¿verdad? Si usted puede, ya le voy a dar a probar, usted se lo pone así y no aguanta lo picante y lo dulce de esta rara canela de querétaro. Entonces, el sabor se hace mucho más intenso. ¿La va a dejar para que lo pruebamos? Claro, ese es un obsequio que queda aquí para nuestros amigos. Excelente. A ver, ¿y estos dulces que tienen aquí? Sí, eso se llama popotle o es la pajilla forrada de pasta de tamarindos. Tenemos las mejores micheladas en el país. Y si no, dígamelo ahí, le regresamos el dinero. Ya me dio selfie ese para probar las micheladas. Y lleva lo que es el chamoy, el tajín, los dulces, ¿verdad? Esta es una marazandilla que es, bueno, se han puesto muy de moda, la verdad. El mexicano no sabía que el salvadoreño le iban a encantar tanto el chile. Y no, fíjate que se ha vuelto una moda. Así que su chimex te da también lo que es los cantaritos, ¿verdad? Que te lleva chamoy, tajín, es una margarita de cítricos que lleva lo que es naranja, te lleva toronja y tequila. El cantarito, y por cierto, por cuestiones de espacio, porque es un poco grande el cantarito, no lo pusimos acá. Pero si usted ha visto esos videos en restaurantes mexicanos donde tienen ese cantarito de barro, ¿verdad? Y le ponen jugo de naranja, le ponen tequila, le ponen cerveza, ahí, ¿verdad? A granel. Entonces, usted lo va a encontrar en su chimex, justamente eso. De verdad que es algo bien novedoso, ¿no? Que se ve en nuestro país. Esas imágenes, ¿no? Es necesario ir a México. Sí, no, 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 te encuentras, y qué más que es un orgullo de una marca que nació hace cinco años en Suchitoto, Suchimex. Fíjate que hace 500 años se fundó la primera capital que se llama Ciudad Vieja, y está a 10 minutos de ahí. Tenemos la Cascada Los Tercios, que es un fenómeno geológico. Tú no puedes ir hasta Irlanda, lo tienes ahí, y hay una leyenda divina. Tienes en el lago de Suchitlán, donde vamos a tener un localcito ya en unos 15 días, donde encuentras el avistamiento de aves exóticas, la espátula rosada, que es un flamingo rosado en su cuerpo. Nada más que la trompita la tiene un poquito más, tipo cuchara. Y tienes una variedad como cigüeñas, como patos. No, el lago está divino. Pocas personas saben que Suchitoto está casado con el lago. Y se hizo hace poco una recolección de basura, el 21 de enero, junto con la alcaldía, la CEL, el CDT, y muchas gremiales, donde se recogió 10.5 toneladas de basura. Entonces, estamos tratando de que estas aves que vienen desde Brasil, se estacionan en mayo, junio y julio, puedan irse hasta la Florida en un hábitat natural súper cuidado. Así que es un llamado para todos nuestros amigos que cuidemos nuestro medio ambiente, desde el basurero que está en la cocina, hasta cuando usted va de picnic. De verdad que hay que cuidar nuestra flora y fauna, y sobre todo a estas aves inmigrantes. Pero quiero ver, aquí hay un par de, ¿cómo se le llaman? La artesanía hecha en Hilo Vasco. Toda la propiedad intelectual de una marca registrada que nació. De verdad, gracias a Hilo Vasco, a lo que es la artesanía del buen artesano. Y CDMIPE con AMIPE, todas las ideas que tú tienes, CDMIPE con AMIPE, te da todas las instrucciones, siempre y cuando tú puedas registrar y formalizar tu empresa. A ver, esta es la base del Cantarito, entiendo yo. Esta es, cuando vamos a Guadalajara, te ponemos acá y vemos un poco una artesanía, digamos, un poquito feita. Pero cuando vamos a Hilo Vasco y el señor de la artesanía nos hace estos emblemáticos, me dice Víctor, el chef, ¿por qué no le llamamos los compadres? Está bien, le pusimos el fogón vivo, te servimos lo que son las taquizas, las parrilladas, rumba a los compadres que te llevan tortas, tacos, burritos, y un queso derretido que es tipo fondue y te lo comes con nacho. Bueno, mire, qué barbaridad, qué hambre me dio ya. Tienen que ir todo el equipo. A ver, en cuanto a precios, ¿cómo manejan los precios? Obviamente sabemos que Suchitoto es un lugar de desarrollo turístico, entonces, ¿cómo están con los precios? Bueno, pues los precios son bastante accesibles. Te cuento que entrando el parqueo, la piscina, es totalmente gratis, no tienes que pagar nada. Ah, perfecto. Sí, y el menú, pues, encuentras platos de 5 dólares. Si dices, mire, yo vi ahí una promoción que dijo que está todavía todo el mes de marzo, ¿verdad? Nuestros amigos que nos están viendo, y decimos que los tacos al pastor estarán a un dólar, entonces, tu orden de 3 se cuesta 3 dólares. Ah, mire, qué bueno. Si pagas el 10% de la propina, te cuesta 3.30 y una Coca-Cola, y ya te puedes bañar gratis en la piscina por consumo. Ah, qué bueno. ¿No hay day pass? Entonces, tratamos de manejar el day pass, lo que pasa es que cuando le dices en publicidad day pass, limitas a la persona y crees que hay que pagar o pagar un día entero por estar en la piscina. No, nosotros es totalmente gratis, solo es para saber que hay promociones para dos, desde 35 dólares o 45 dólares con una botella de vino, el que pasó el 14 de febrero. Ah, mire, qué bueno. Bueno, de verdad, hay una cantidad de información, hay una cantidad de cosas que dar a conocer, y yo sé que no va a ser la primera vez, Lucy. Sí, gracias. Le invitamos para que nos pueda visitar, y en esta oportunidad vamos a hablar de la comida. Sí, claro que sí, me parece, y con más tiempo también te vamos a traer aquí al set. Bueno, agradecerle, Lucy, éxito, cinco años, esperamos que sigan más años allá en Suchitoto, y que sigan expandiendo esta cadena, pues sería bueno una cadena de restaurantes, imagínense. Claro, mencionarlo, nuestras tierras están todavía ahí en el Cuco, donde podemos estar, o los Pirineos de Berlín, Usulután, disfrutando de más Suchimex, playa, montaña y villa colonial. Bueno, ojalá que podamos visitar y conocer más de Suchimex. Así es, y gracias a ustedes, Francisco, a TVX, un fuerte beso de parte de todo el equipo de Suchimex, que nos ha acompañado detrás de cámaras, a Francisco, Doña Soyla Perezosa, fíjate que nos contó y nos invitó a este set. Y un beso, Doña Soyla, siempre linda apoyándonos. Sí, gracias. Bueno, gracias nuevamente, Lucy. De esta manera, nosotros vamos a un corte comercial, pero venimos con más de Radar País. Gracias. Ya regresa Radar País. Estás viendo Radar País. Condiciones del tiempo bastante estables y un ambiente bastante cálido para este lunes, inicio de semana. Este día no tendremos probabilidad de lluvia, tendremos un cielo despejado, a poco nublado, y esto se debe al ingreso del flujo del este, que aporta poca humedad y favorece condiciones estables en la región. En cuanto a las temperaturas, un ambiente bastante cálido, máximas llegando hasta los 37 en la zona centro y occidente del país, 34 en la franja costera y hasta 38 en la zona oriental. Las mínimas para la noche y la madrugada, descendiendo hasta los 19 grados en la zona centro y occidente, hasta 23 en la zona costera y hasta 19 en la zona oriental. En cuanto a las condiciones marinas, recuerde la precaución por las corrientes de retorno, que son permanentes en todas nuestras playas, y aguas profundas, la precaución por condiciones de mar picado. Eso es todo en cuanto al tiempo. El observatorio informa. Bueno, ahí teníamos lo más importante del clima en las próximas horas en nuestro país, pero vamos de inmediato a conocer qué hay en información en el mundo. Y miles de mexicanos salieron a las calles para protestar en contra de las reformas electorales del presidente López Obrador. Protesta en México contra una reforma al sistema electoral. Bajo la consigna Mi Voto No Se Toca, decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en la capital y otras ciudades del país contra una reforma del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el oficialismo en el Congreso. La iniciativa reduce el personal y el presupuesto del INE, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. Y no todo en la reforma es negativo. Hay algunas cosas rescatables. El problema es que hay más cosas preocupantes que rescatables. Ahora, el punto medio lo va a tener que encontrar la Suprema Corte, porque esta ley va a ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte va a tener que decirnos qué partes de la ley son constitucionales y qué partes no son constitucionales. La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, opositor a López Obrador, quien según la ley no puede presentarse a la reelección. Aunque su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de 2024. Según el INE, la reforma recorta al 85% de su personal de carrera y reduce la capacidad operativa del organismo al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país de 125 millones de habitantes tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña. Los opositores denuncian que esos cambios afectan la autonomía del instituto e inclinan la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios de 2024. Y la nave rusa ya está acoplada a la base internacional que pretende reparar una cápsula dañada y también rescatar a tres astronautas. Veamos. Una cápsula rusa Soyuz sin tripulantes se acopló el domingo a la Estación Espacial Internacional. La misión de la MS-23 es traer de vuelta en septiembre al estadounidense Frank Rubio y los rusos Dmitry Petelin y Sergei Prokopiev, cuyo vehículo de retorno resultó dañado por el impacto de un pequeño meteorito que le hizo perder líquido refrigerante. Roscosmos, la agencia espacial rusa, decidió enviar el MS-23 para reemplazar la nave dañada, pero sin los tres tripulantes que estaban previstos. Sin nadie que los reemplace, Rubio, Petelin y Prokopiev pasarán casi un año en el espacio. La MS-22, la nave dañada, dejará la estación espacial sin pasajeros a finales de marzo para volver a la Tierra. Hay otros cuatro cosmonautas en la estación, quienes llegaron en octubre a bordo de una cápsula SpaceX Dragon. A ellos se deberán unir la próxima semana dos estadounidenses, un emiratí y un ruso, a bordo de otra cápsula de SpaceX que sería lanzada el lunes desde Florida. Bueno, ahí teníamos lo más importante en el mundo, pero para finalizar esta edición de Noticias para este lunes, queremos dar una noticia que como padre de familia es indignante. El sujeto que vamos a ver a continuación en pantalla, este sujeto es acusado de atropellar a un menor de cuatro años o pico. En situaciones que se dan, el sujeto atropelló al menor que venía acompañado de otra menor y lamentablemente, según las autoridades, el niño de cuatro años falleció. Dice el tuit de la Policía Nacional Civil, René Mauricio Gómez Saldaña atropelló a un menor de cuatro años en San Pedro, Tacachico, La Libertad. El niño falleció en el lugar tras el impacto del conductor, huyó, pero nuestro equipo lo ubicó en San Juan Opico. Ahí está el sujeto que las autoridades han presentado, acusado de atropellar a un menor. De verdad que como padre de familia hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Si usted vive en zonas rurales, por favor, no mande a sus hijos a la tienda o a hacer algún otro mandado solo. Por favor, siempre vaya acompañado, acompáñelo o, en el mejor de los casos, no lo mande, por favor, a hacer actividades que no corresponden a niños de esa edad. De esa manera, nosotros finalizamos la edición de este día de Radar País. Mañana le invitamos 1.30 a su cita. Esperamos que Claudia Martínez ya se encuentra mejor de salud. Venimos, mañana recuerde, su cita, 1.30.